Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Están quedando perpetuados ahí en su puesto hasta el 2026, y eso se ha quedado demostrado en la última votación que ha habido la de anoche. Y entonces ese Congreso no está con cara a la población, ese Congreso está dándole la espalda a la población. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Yo pienso que la policía deberían de armarla, porque no es posible que se les dé un palito y un escudo para ser atacados a pedradas, ser quemados vivos, para maltratarlos como si fueran cualquier cosa. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.